que tenemos regreso esta misma noche en avión rumbo a Córdoba. Gabriel Rodríguez, Cadena 3, por favor no me invita el micrófono. No lo tenemos, Gabriel. Guille, ¿cómo es el sentimiento de azul? Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Quería pedirte tus sensaciones y tus razones por las cuales ganó ayer un partido que tuvieron favorable, pero que después se les complicó. Primero que nada, buenas noches. La verdad que fue un partido complicado, donde pudimos marcar ese gol tempranero. Después yo quedé con uno menos. Se nos hizo favorable a nosotros hasta que nos echaron a uno. Y enseguida vino la jugada al penal. Que bueno, se nos complicó un poco, pero tuvimos la contundencia de poder hacer el segundo gol y llevarnos el triunfo. ¿Qué pensaste cuando la agarraste y le pegaste? ¿Siempre pensaste en pegarle el arco en el gol o viste cuando te quedó y lo decidiste en el momento? No, fue una jugada rápida que Nacho me la da, controlo y cuando giro me quedo ahí para patear y pateé. Y por suerte entró. Maxi Molina, Radio Sucesos. Gracias, felicitaciones Michael por el triunfo. Bueno, este taller es esto, ¿no? Tiene una entrega conmovedora, es una cooperativa de esfuerzos. Y tiene esa búsqueda, ¿no? Porque uno podría decir, che, goles de otro partido. Pero uno dice, el gol tuyo es producto de que Talleres se queda trabajándolo arriba, ¿no? Y el gol de Enzo es producto de que Talleres sigue empecinado en la búsqueda. Porque un lateral sobre el cierre del partido, cuando otros hubiesen elegido el resultado, llega el gol, ¿no? ¿Qué es lo mejor de este Talleres? ¿Por qué lo gana hoy, Michael? Creo que lo gana por el esfuerzo del equipo. Siempre el cacique nos pide ir a cualquier cancha a ganar. Y bueno, lo hicimos hoy y por suerte se nos dio el resultado. Estabas el gol, ¿no? Este instinto asesino, bien entendido, que tiene que tener un goleador. Pero más allá de esto, ¿te sorprendió, digo, por momentos las decisiones del árbitro? Porque nos dio la impresión a nosotros que el árbitro lo empareja al partido, ¿no? No sé si vas a coincidir. Bueno, no me gusta hablar mucho de los árbitros, la verdad. Y bueno, son decisiones que toma él dentro de la cancha. Más el peso que conlleva jugar con un equipo grande. Al final tomó decisiones y no sé si fueron buenas o malas. Ya le dejaré ese trabajo a ustedes para que lo analicen. ¿Se puede soñar, Michael? Digo, están ustedes ilusionados. El hinche de Talleres, te imaginas, ¿no? Está exultante. Hay una efervescencia en Córdoba que no muchas veces se ha visto. Digo, ¿se puede soñar? Nosotros entrenamos día a día para hacer lo mejor posible y vamos partido a partido. Así que queda mucho campeonato todavía y bueno, es lindo estar arriba, pero tampoco hay que perder las ansias. Javier Flores, la voz del interior. Javier, evitate el micrófono, por favor, adelante. Buenas noches, Michael. ¿Cómo te vas? Hola, ¿me escuchás, Michael? Sí, buenas noches, Javier. Buenas noches, buenas noches. Michael, te pregunto esto, sencillamente. Hoy te tocó volver después de varios partidos en la titularidad por Mateo Retegui, jugador que te había reemplazado a vos algunas fechas atrás. ¿Por qué crees que el cacique hoy te pone a vos de titular? ¿Qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que te pidió? Bueno, son decisiones del técnico como partidos anteriores, apuesta a Mateo. La verdad que estamos en un muy buen nivel los dos y bueno, a veces el análisis del cuerpo técnico va evaluando qué jugadores puede jugar y qué no. Y al final son decisiones de él y me ha pedido que pique a los espacios como vengo haciendo siempre y tratar de estirar la defensa para que el medio apunta o los extremos encuentren espacio por el medio. Gracias, gracias, Mateo. Alejandro, bienvenido. Radio Mitre, Córdoba. Hola, Michael. Michael, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Felicitaciones por este triunfo. Bueno, ganaron un partido que se les hizo muy difícil, no por ustedes, sino por el árbitro, porque habían jugado muy bien los primeros 30 minutos. Eso habla de lo bien que está el grupo, ¿no? Y de lo que están bien mentalmente para revertir esta situación, más allá de que le costó reacomodarse, ¿no? Hola, buenas noches, Ale. Sí, la verdad que el grupo está muy bien y, bueno, lo estamos mostrando partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, que a quien le toca jugar siempre está disponible para hacer lo que pide el cuerpo técnico y, bueno, esperemos seguir así con este grupo unido y tratar de llevar a Tallero a lo más alto. Bueno, hablando de eso, la gente está muy ilusionada con ustedes. Creo que están manejando mucho mejor los partidos. ¿Están para campeón? ¿Se animan a mencionar esa palabra o no? Como le dije a tu compañero, recién vamos 12 fechas y queda una eternidad todavía. Quedan muchos partidos difíciles y vamos partido a partido. Estamos pensando en el siguiente partido, no en el campeonato. Te agradezco mucho, muy amable. Gabriel Rodríguez, Radio Cadena 3. Hola, Michael, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, fue también otra prueba de carácter, ¿no? Porque en la fecha anterior jugaron con el resultado opuesto de Lanús y esta vez, bueno, ustedes le tiran toda la presión encima a Lanús, a River, a Estudiantes de La Plata. ¿Cuál es la sensación? Buenas noches, Gabriel. No, nosotros no jugamos a ver qué es lo que hace el otro equipo, la verdad. Jugamos pensando en nosotros, en disputar el partido a partido, como le he dicho a tus compañeros, y tratar de hacer lo mejor para llevarnos a los tres puntos. ¿Qué es lo mejor que tiene este Talleres? Porque el otro día hablábamos con Tenale, por ejemplo, y le ejemplificamos que de torneo a torneo siempre fue perdiendo futbolistas y muy importantes, ¿no? Para el primer equipo. Muchos de ellos titulares casi indiscutidos. Pero hay una capacidad de reinventarse permanentemente. ¿Qué es lo que tiene Talleres en ese sentido? Yo creo que el trabajo del día a día es lo que nos pide el Cacique, la forma de jugar y el compromiso de este grupo que ha sido lo más importante para este grupo y la unión. Gracias. Con Matías Magdalino, hacemos las últimas dos preguntas y finalizamos. Sí, muchas gracias José. Buenas noches. Michael, consultarte porque apenas jugaron los primeros 6-7 minutos con 11 jugadores, pero se sentía verdaderamente que fue una presión agobiante la que hicieron con el rival. ¿Así lo plantearon desde el minuto 0-11 contra 11 el partido? ¿Eso les pidió el Cacique? Sí, siempre nos pide que presionemos a los centrales y que no salga bien jugada la pelota de atrás y tratamos de hacer lo que nos pide él y bueno, por suerte el trabajo que vamos haciendo, lo vamos haciendo bien. Bien, la última, Michael. Aquí Córdoba explotó. Se sienten bocinazos, la gente cantando afuera, festejando y como bien mencionás, apenas van 12 fechas. Ustedes obviamente tienen que volver y regresar a Córdoba y pensar en lo que se viene. ¿Cómo se vive internamente en el vestuario? No, se vive muy bien. La verdad que estamos contentos. Sabemos el esfuerzo del día a día de cada compañero y bueno, lo disfrutamos, pero tampoco nos volvemos locos. Muchas gracias. Finalizamos. Muchas gracias. Que tengamos buenas noches. Gracias, Michael. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.